Buenas tardes, señor presidente, señorías. Antes de iniciar mi exposición sobre el tema que nos ocupa esta tarde, me van a permitir que aproveche este día, 1 de octubre, Día de los Mayores, para reconocer y valorar su determinación, su capacidad para mantenerse activos y ocupados aún después de su jubilación y, sobre todo, su actitud ante la vida. Y, como no podía ser de otra forma, aprovecho para reiterar a todos nuestros mayores la necesidad de encarar esta nueva etapa de la vida con hábitos saludables, con la finalidad de lograr el tan mencionado envejecimiento activo y, así, retrasar al máximo los estados de la dependencia. Dicho esto, señorías, paso a explicarles el porqué y el proceso del cierre del centro ocupacional de Espinardo, así como la situación en la que se encuentran actualmente los usuarios de este centro que, como saben, fueron trasladados a otros recursos de la comunidad autónoma. Puesto que, para nosotros, siempre, desde el minuto uno, solo nos ha preocupado el bienestar de los usuarios, personas en estado de dependencia a consecuencia de una discapacidad que, como compartirán conmigo, precisan, por encima de cualquier otra cosa, una atención especial y esmerada y un entorno en el que desenvolverse agradable y que les permita su bienestar es, por lo que quiero que sepan, que el 100 % de los usuarios están plenamente adaptados a sus nuevos centros y espacios. El 92,5 % lo estuvieron desde el principio. El 2,7 % solicitaron, aprovechando la circunstancia, un cambio de recurso, es decir, pasar del servicio de centro de día a centro residencial. Y el 4,9 % transcurrido un tiempo solicitaron el traslado a otro centro motivado por la cercanía del entorno familiar. Les aseguro que el cierre del centro ocupacional de Espinardo y el traslado de los usuarios se realizó de manera planificada, garantizando y protegiendo el interés, bienestar y mejor atención de todos ellos. Además, el proceso fue transparente con las familias, los trabajadores, las empresas suministradoras de servicios y también con la opinión pública a la que una vez más, desgraciadamente, se trató de manipular conversiones distorsionadas de la realidad. Ha pasado un año. Los datos que acabo de dar es lo que a mí y al equipo del Instituto Murciano de Acción Social nos preocupa a día de hoy, es decir, que los usuarios están plenamente adaptados y las familias satisfechas con la atención que reciben. No voy a entrar a polemizar sobre lo que algunos malintencionadamente pretendieron hacer con este asunto, tratando de enfrentar a familias y trabajadores con la organización y usando argumentaciones falsas respecto a la atención de los usuarios. Pero sí he querido refrescar la memoria en este sentido como ejercicio de reflexión sobre la cantidad de esfuerzo malgastado por parte de quienes solo buscaban rédito político. Además, es importante remarcar, señorías, que hemos cumplido escrupulosamente con el mandato de esta Cámara, formulado a través de la Comisión Especial de Discapacidad y aprobada en el Pleno de esta Cámara el día 12 de julio del pasado año. Hemos respetado las condiciones del servicio que recibían los usuarios. Hemos dado opción a las familias para que evaluaran la nueva plaza de destino. Hemos sido flexibles a la hora de reubicar a los usuarios si no se han adaptado a la plaza asignada inicialmente. Y hemos estudiado cada caso del personal al servicio del centro con el objetivo de reubicarlo en el puesto más adecuado a sus características profesionales y necesidades personales. Señor presidente, señorías, decía Truman Capote que el que algo sea cierto no significa que sea convincente, ni en la vida ni en el arte. Yo no pretendo tratar de convencerle de nada, entre otras cosas porque el tiempo ya se está encargando de hacer por nosotros este trabajo. Pero sí hay dos certezas que son indiscutibles. La primera es que los usuarios no solo están bien, sino que están mejor que estaban, en instalaciones y servicios más modernos, capaces y adaptados a sus necesidades. Y segundo, que el de Espinardo fue un complejo social que históricamente reunía a enfermos mentales, mayores dependientes y personas con discapacidad, a los que poco a poco la comunidad fue desalojando porque el conjunto de edificios datan de la década de los años 60 y no reunían las condiciones adecuadas para la prestación de los servicios que se ofertan actualmente en este tipo de centros. En 2008 se inicia el traslado de enfermos mentales y personas mayores a otras plazas públicas. Y ahora el proceso ha culminado con el traslado de las personas con discapacidad del centro ocupacional porque el complejo de Espinardo es y se ha quedado obsoleto y presenta deficiencias tanto estructurales como funcionales. Así lo certifican los informes técnicos de los que disponemos. Además, en él convivían personas con necesidades muy heterogéneas y que podrían recibir una mejor atención en otros servicios del Instituto Morciano de Acción Social, como ahora van a poder comprobar. En el centro ocupacional de Espinardo había 100 usuarios, 72 en centro de día y 28 en régimen residencial. Desde mediados de mayo del año 2013, sobre la mesa de la consejería estaban ya los informes sobre la situación del centro, en el que se recogen los problemas que ya existían tanto para su mantenimiento como para la atención a los usuarios, dada su obsolescencia, y un segundo informe sobre el perfil de la población atendida que se había iniciado años atrás, en el que se señalaba que parte de los usuarios del centro, por sus habilidades para la comunicación y para la vida social, reúne las características para ser atendidos en viviendas tuteladas y en el que se estimaba que el resto podían ser atendidos en otras plazas residenciales. Con las conclusiones tan claras que arrojaban ambos informes técnicos, se inició el proceso para el traslado y cierre de las instalaciones. Se sucedieron las reuniones, que se inician el 14 de junio de 2013 con los representantes sindicales de los trabajadores y que continúan con las familias, las empresas suministradoras, etcétera. Por cierto, quiero subrayar que con las familias y tutores de los usuarios se mantuvieron reuniones los días 19, 20, 21, 24, 25 y 26 de junio, y 22, 23 y 26 de julio, con el objeto de hacerles partícipes absolutos del proceso de asignación de nuevas plazas, preparar el ingreso y aclarar cualquier duda que pudiera existir. Fue así como el día 5 de agosto de 2013 se declararon los traslados a efecto 1 de septiembre de 2013 de los usuarios del centro de Espinardo a los correspondientes centros de destino, garantizando la continuidad del servicio. Y quiero en este punto felicitar a los técnicos de la Dirección General de Discapacidad del Instituto Murciano de Acción Social, así como la dirección del centro, a los trabajadores sociales, terapeutas y facultativos que colaboraron en el proceso de asignación de nuevas plazas, teniendo en cuenta las especiales características de los usuarios y de su sensibilidad a los cambios, especialmente de aquellos cuyos trastornos están relacionados con el espectro autista. Muchas gracias a todos ellos. Como ya he señalado, había que reubicar a 72 usuarios del centro de día, teniendo en cuenta que no disponíamos de ningún centro con esta capacidad. Y, aunque hubiese existido, probablemente tampoco podían haber sido todos agrupados en el mismo sitio, pues el perfil de sus diagnósticos, de sus patologías y trastornos son diversos y aconsejaban un servicio mejor adaptado a sus particularidades y 28 personas tenían plaza de residencia. Las asignaciones iniciales para centro de día se hicieron siguiendo los siguientes criterios. Por municipios procurando la proximidad a su domicilio, por centros adecuados a sus necesidades y características, respetando los grupos de talleres en los que estaban empleados estas personas, por afinidades entre compañeros y por relaciones afectivas y de apoyo. Y para las plazas residenciales se tuvo en cuenta los niveles de autonomía, afinidades entre compañeros y relaciones afectivas y de apoyo. Además, se tuvo en cuenta para los usuarios del centro de día que se pudieran incorporar a los centros nuevos con el resto de sus compañeros de taller, agrupándolos en algunos casos en el mismo espacio, hasta que ellos manifestasen sus preferencias por participar en otro tipo de taller. Para los usuarios en régimen de residencia, se optaron además por dos recursos, la mini residencia y la vivienda tutelada. Y se tuvo en cuenta que estuviesen próximos a núcleos poblacionales con atención sanitaria y espacios de ocio y de tiempo libre, y sobre todo que fuesen recursos que se asemejasen a una vivienda normalizada. Se manejaron también otros recursos más especializados para aquellos casos del trastorno del espectro autista, con enfermedad mental o que por su avanzada edad requerían un centro residencial de personas mayores. De forma paralela a la fase de asignación de nuevas plazas, desarrollamos una serie de actuaciones en los centros receptores. Por un lado, se le informó sobre las características individuales de los usuarios, sus rutinas y sus preferencias. Y, por otra parte, se estableció que los centros de destino organizasen talleres similares en cuanto a la producción de objetos y tareas a los que hacían los usuarios en Espinardo. De esta forma, logramos un gran éxito en el proceso de adaptación, ya que se mantuvieron criterios de agrupamiento, respetando los grupos en los que los usuarios estaban anteriormente. Respeto por afinidades entre compañeros y de relaciones afectivas y de apoyo. La participación de las familias también fue determinante, puesto que acompañaron al usuario al nuevo centro, haciendo mucho más sencillo para él este cambio. Y, además, la incorporación a los centros, tanto en el caso del centro de día como en el de residencia, el ingreso se hizo conforme al protocolo de adaptación al ingreso en centro del IMAS, con seguimiento de los técnicos de la sección de programas de la Dirección General de Personas con Discapacidad. Y también pesó sobremanera que en la asignación definitiva, realizada tras las reuniones con familiares, se tuvieran en cuenta las preferencias de estos y, en algún caso, las que el propio interesado manifestó en su momento. Transcurrido un año, la situación actual de los usuarios del centro ocupacional de Espinardo, que fueron trasladados en septiembre de 2013 a otras plazas públicas de atención residencial y de centro de día, es la siguiente. Usuarios en centro de día. En el centro de día ASPAPROS, finalmente fueron treinta usuarios los que se incorporaron al centro, aunque dos de ellos estaban asignados en un principio al centro de Astrapace. Las incorporaciones se realizaron durante el mes de septiembre de 2013. De estos treinta usuarios, veintinueve han superado el periodo de adaptación y uno solicitó traslado al centro ocupacional del Palmar, por estar más próximo al domicilio familiar. Y este traslado se efectuó en diciembre de 2013. Los talleres a los que han sido adscritos estas personas son talleres de envasado de colonias y ambientadores, talleres de artesanía múltiple, talleres de limpieza de bandejas y reciclado de golosinas, talleres de envasado de accesorios de cerrajería y aluminio y talleres de lavandería. En el centro de día de Astrapace, un total de veintisiete usuarios se incorporaron finalmente a este centro, superando todos el periodo de adaptación, aunque uno de ellos solicitó traslado al centro de ASPAPROS, ya que la parada de la ruta de autobús de este centro estaba más cerca de su domicilio particular. Los talleres en los que participan son estimulación multisensorial, habilidades sociales y de la vida diaria, taller de informática, taller de cocina, cuidados básicos, atención sanitaria, alimentación y nutrición y participación comunitaria y apoyo conductal positivo. En el centro de día Reina Sofía de Fortuna, la incorporación final fue de diez usuarios, aunque uno de ellos fue trasladado a la residencia de Asprodes, en Lorca, porque le fue concedida la plaza que tenía solicitada de atención residencial y otro fue trasladado por petición familiar al centro de día de ASPAPROS el 26 de mayo de 2014. El resto ha superado su periodo de adaptación al centro con total normalidad. Los talleres en los que están ingresados son ocupacionales, cocina, peluquería, manualidades e informática, de habilidades sociales y académicas, educación para la salud y habilidades de la vida diaria. En el centro de día de Archena, Astrade y El Palmar, un usuario por cada uno de los centros fue trasladado, manteniendo un tratamiento específico con cada uno de ellos y todos han superado el periodo de adaptación. Con respecto a los usuarios del centro residencial, en la residencia Reina Sofía de Fortuna fueron trasladados 16 usuarios con problemas de autonomía y conductuales. En 2014, uno de ellos fue trasladado a la residencia de Churra, ya que la familia tenía problemas para desplastarse a Fortuna para recogerlo. En la residencia AFAPADE, el usuario que ingresó en este centro pasó de plaza de centro de día a atención residencial. A pesar del cambio sustancial que supuso, ha superado también el periodo de adaptación. En la residencia de enfermos mentales crónicos Luis Valenciano, dos de los residentes del centro ocupacional de Espinardo tenían diagnóstico de enfermedad mental crónica, por ello se trasladaron a esta residencia de Limás. La adaptación a la misma ha sido satisfactoria. Residencia de mayores obispos a Zagra. Por tener más de 65 años, un usuario fue trasladado a esta residencia ubicada en el Palmar, superando sin dificultades el periodo de adaptación. Viviendas tuteladas Salfa. Diez fueron los chicos que, por su perfil de retardo mental ligero, fueron trasladados a las viviendas tuteladas. Ello ha supuesto un gran avance en su atención, ya que han pasado de un recurso asistencial a un recurso integrador, ubicado en centro urbano con equipamiento y servicios comunitarios. En todos los casos, la adaptación ha sido muy buena y todos ellos se han integrado perfectamente en los municipios donde están ubicadas las viviendas, Lorquí y Ceutí. Solo ha habido un caso en el que la familia no está de acuerdo con las directrices y pautas educativas de la vivienda y, por ello, han solicitado su traslado a un recurso específico de vivienda tutelada ubicada en la zona del Mar Menor. Estadísticamente hablando, respecto a los usuarios del centro de día, el 93,05 % superaron el periodo de adaptación desde el principio. El 2,78 % solicitaron un cambio de plaza de centro de día a atención residencial y el 4,17 % solicitaron traslado a otros centros de día motivados por cercanía al domicilio familiar. Y, en cuanto a los usuarios de plazas residenciales, casi el 93 % han superado el periodo de adaptación y el 7 % han solicitado el traslado a otro centro. Que el centro ocupacional de Espinardo cesara su actividad no solo conllevaba este trabajo que acabo de exponerle, sino que debíamos abordar la situación laboral de todos los profesionales que trabajaban en este centro. Así pues, y conforme a los criterios de la Dirección General de la Función Pública, se procedió al cese de los funcionarios interinos que venían prestando sus servicios en el centro, por haber desaparecido la causa que motivó su nombramiento, y a la distribución del personal funcionario laboral fijo a otro centro de la localidad en función de las necesidades y, en su caso, de las preferencias de los propios funcionarios. Por tanto, una vez declarado el cierre del centro mediante orden y publicada la misma en el boletín oficial, en el boletín número 199, de 28 de agosto de 2013, se procedió del siguiente modo. En primer lugar, se tramitaron los ceses con efectos 31 de agosto de 2013 de los funcionarios interinos adscritos al centro. Para la redistribución del personal de plantilla se mantuvo diariamente contacto con la Dirección General de la Función Pública, donde quedó establecido el concepto de necesidad a la hora de destinar a los trabajadores que se debía corresponder con el de puesto vacante o vacante ocupada por funcionario interino. Como consecuencia, el servicio de personal del IMAS elaboró un listado de puestos susceptibles de ser ocupados en todos los centros pertenecientes al IMAS, incluidos los ubicados fuera del municipio de Murcia. En realidad, se trataba de dos listados que se correspondían con distintas fechas de efecto. Por un lado, las necesidades previstas a 1 de septiembre, fecha en la que tenía que producirse la redistribución y, por otro y de forma definitiva, las previsiones a 1 de octubre, fecha en la que se producían las tomas de posesión de distintos concursos que en ese momento estaban ya en trámite y que daba lugar a un mapa de necesidades distintas a las que se originaron en el mes de septiembre. A finales del mes de julio de 2013 se convocó a toda la plantilla del centro a un acto público donde se les informó del proceso y se les facilitó los listados mencionados anteriormente, así como un modelo de solicitud donde debían relacionar, por orden de su preferencia, los destinos correspondientes dentro de la oferta facilitada. En función de las solicitudes de los interesados, con arreglo a la disponibilidad de puestos y priorizando la mayor antigüedad en el cuerpo, escala y opción, de conformidad con el criterio fijado por función pública, se adjudicaron los destinos. A continuación, fueron realizadas las correspondientes resoluciones de desempeño de funciones, instrumento este que fue el utilizado para hacer efectivo provisionalmente el cambio de destino con efectos de 1 de septiembre. Y, finalmente, mediante orden de 18 de octubre de la Consejería de Economía y Hacienda, por la que se modifica la relación de puestos de trabajo de la Administración pública de la Región de Murcia, los distintos puestos fueron finalmente adscritos a los centros correspondientes, convalidando a los funcionarios y manteniendo, por tanto, la reserva de puestos de aquellos que los ocupaban de forma definitiva. Sin embargo, en medio de este proceso general descrito se produjeron multitud de incidencias, todas ellas consultadas con función pública y algunas de cierta importancia y que, por tanto, merecen que yo las mencione esta tarde en esta Cámara. Por encima del concurso de antigüedad para obtener destino, se dio preferencia a aquellos funcionarios que se encontraban en desempeño de funciones en el centro ocupacional de Espinardo para volver a su centro de origen siempre en que existieran vacantes. A los funcionarios de los que se conocían eran adjudicatarios del concurso de traslado, se les adjudicó directamente como destino el centro donde iban a ser destinados una vez resuelto en concurso. Y a ciertos funcionarios que por parte de función pública se consideraron perjudicados en el concurso de traslado, dado que cuando éste fue convocado desconocían que el centro de Espinardo iba a ser cerrado y solicitaron destino en el propio centro, se les permitió elegir fuera del concurso de antigüedad, lo que provocó algún incremento provisional de plantilla, concretamente en la residencia de enfermos crónicos mentales Luis Valenciano. Siguiendo el criterio de función pública no fueron convalidados y, por tanto, no se mantuvo la reserva de puesto a aquellos funcionarios de la Agrupación Profesional de Servicios Públicos que, teniendo adscripción definitiva en su puesto, solicitaron el destino a otro perteneciente a alguna de las antiguas opciones distintas a la suya. La Dirección General del IMAS, por motivos humanitarios, adoptó alguna decisión no prevista en los criterios generales, cual fue la de destinar a una funcionaria que pertenecía o que pertenece a la opción de auxiliar educativo a otro centro social de personas mayores –no voy a decirle el nombre para no dar tampoco muchas pistas–, se trataba de una funcionaria en un proceso de enfermedad con fecha de jubilación muy próxima y a quien, según sus propias palabras, el cierre del centro y la expectativa de destino le generaban ansiedad y alteraciones psicológicas. Inicialmente, el colectivo de técnicos educadores quedaron sin destino, no quisieron formular solicitud, ya que querían salir del IMAS, básicamente con destino al servicio del menor. Función pública permitió que esto fuera así en tanto se determinaba si había posibilidad de ubicarlo según sus preferencias. Durante el mes de septiembre fueron destinados a hacer el seguimiento de la adaptación de los usuarios del centro ocupacional de Espinardo en los distintos centros en los que habían sido ubicados y, finalmente, todos, a excepción de una persona, se quedaron definitivamente en el IMAS. Y, finalmente, se admitieron algunas necesidades adicionales, lo que permitió que, excepcionalmente, se produjera el incremento de plantilla. Concretamente, al psicogeriátrico Virgen del Valle fueron destinados tres terapeutas que no existían previamente en este centro. Y, por último, indicar que la operación de cierre y distribución del personal del centro ocupacional de Espinardo tuvo lugar en las fechas previstas con tan solo cinco recursos de alzada interpuestos por el personal afectado, todos ellos desestimados de forma expresa por orden de la presidencia del IMAS, sin que ninguna de ellas fuera posteriormente recurrida en vía judicial. Señor presidente, señoras y señores diputados, que el centro ocupacional de Espinardo Cesara en su actividad no fue una decisión fácil para la Consejería de Sanidad y Política Social. Constituye una parte importante de la historia de la atención social de esta región. Como centro ocupacional ha prestado un servicio impagable a la población que ha atendido a lo largo de estos años. Y en él han prestado sus servicios un importante número de funcionarios públicos que encontraron en el trabajo con los discapacitados su verdadera vocación como servidores públicos. Y, por supuesto, ha sido alivio y sostén de las familias de los usuarios. Ahora bien, el sentimiento y la nostalgia no podían ensombrecer una realidad clara y técnicamente justificada. El centro no reunía las condiciones para seguir prestando un servicio de calidad a sus usuarios, acorde a la atención de las personas con discapacidad en el siglo XXI. Por mucho que nos empeñáramos en reparar, parchear o modificar el inmueble, este ya no aseguraba la atención especializada que requería cada uno de los usuarios, pues precisaban de otros recursos mejor adaptados a su tipología y a sus necesidades. Detrás de cada persona dependiente y su familia hay una situación que nos compromete. Y el Gobierno regional está trabajando para que estas personas vivan una vida digna con los cuidados que necesitan. Eso y no otra cosa es lo que hemos hecho con el Centro Ocupacional de Espinardo. Muchas gracias. SEÑOR PRESIDENTE DE LA JUNTA DE EXTREMADURA Muchas gracias, señora consejera. En turno general de intervenciones tiene la palabra por el Grupo Socialista, doña Teresa Rodríguez. SEÑORA PRESIDENTA DE EXTREMADURA SEÑORA PRESIDENTA DE EXTREMADURA Mo 기quarter